A bailar este tema para mi compadre el sonido de familia, bailamos Si yo no estará recordando el amor que un día no se lo cuidará De los amortices A bailar este tema para mi compadre el sonido de familia A bailar este tema para mi compadre el sonido de familia A bailar este tema para mi compadre el sonido de familia A bailar este tema para mi compadre el sonido de familia A bailar este tema para mi compadre el sonido de familia A bailar este tema para mi compadre el sonido de familia A bailar este tema para mi compadre el sonido de familia A bailar este tema para mi compadre el sonido de familia A bailar este tema para mi compadre el sonido de familia A bailar este tema para mi compadre el sonido de familia A bailar este tema para mi compadre el sonido de familia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!